Caminando por las calles de mi soledad Voy buscando las promesas que dejas atrás Y la lluvia cubre toda mi ansiedad Que se despeja el cielo y vuelve una vez más Mi pobre corazón no me ando a estar Vente y sentir tus labios en mi piel Vente y sentirme cerca de mi gran amor Y pasa el tiempo y yo sigo en el mismo lugar Preguntándome si acaso tu desea enviar Que las noches son etnias Y así no estás Yo solo espero que me dejas una señal Vente y sentir tus labios en mi piel Vente y sentirme cerca de mi gran amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video